A propósito del comercio informal, nosotros hemos accedido a estos documentos. Teníamos de manera primigenia sólo la respuesta del IPD. Vamos por favor con el archivo. El IPD a través de este oficio que dice respuesta IPD, le responde al señor Jocelyn, gerente de desarrollo económico, que en resumidas cuentas, porque no vamos a leer todos los párrafos, respuesta de IPD, estimado Jaciel, eso no es respuesta de IPD, claro pues Jaciel. Si yo no supiera lo que tengo en mis documentos, tú cualquier cosa ya me pondrías, ¿no? Ja, 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 no es chiste. A ver, a toda pantalla por favor. El IPD le responde al señor Mesa sobre, la solicitud de referencia dice sobre el uso temporal del espacio, del estadio, para carga y descarga de frutas, es decir, convertir el estadio en un frutero, o en una especie de mercado, pues no, itinerante. En la época de la pandemia creo que sí le brindó el apoyo, ¿no? Pero le dice, el Instituto Perono del Deporte tiene como unos objetivos estratégicos asegurar que las instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. Conforme a la normatividad descrita en los puntos precedentes, advertimos que en el marco de la cooperación interinstitucional, el uso de la infraestructura deportiva es de uso exclusivo vinculado a la promoción y desarrollo del deporte, es por ello que se desestima su solicitud para utilizar el complejo mamá teófila como un lugar de carga y descarga de frutas. Hago propicia la oportunidad, dice, para saludarlo ya, bueno, los formalismos del canto, ¿no? Bien, pero ¿a razón de qué sale esta respuesta? Yoselín Mesa está loco, quiere convertir el estadio o el espacio deportivo en un mercado, no. Resulta que hay informes técnicos donde dan cuenta de que el comercio informal, el uso de las calles de los fruteros, entre otros, pues ha terminado convirtiéndose o llegando a una situación crítica. Vamos, por favor, con los informes, este, Jaciel, ¿ya? El informe al IPD, dice, ¿este es informe al IPD? ¿Sí? El informe al IPD, por favor. Ahí está. Este es el petitorio que origina la respuesta, ¿no?, de los señores del IPD. En conclusión le piden el uso, pues, del espacio porque ya la situación del comercio informal y demás ha colapsado. Vamos a la hoja, a informe comercio únicamente. Y antes de eso a Yoselín Mesa le hacen llegar un reporte sobre la propuesta de reeducación temporal de comerciantes. Dice, el consorcio de comerciantes mayoristas de Reconcentro quienes solicitan reubicación de manera temporal el complejo mamá teófila del IPD para la venta de frutas al por mayor y menor. ¿Ya? Dice, desde tempranas horas en prolongación, Buánuco, José Olaya, Cajamarca y Huancas, en un aproximado de 35 camiones, donde se, de tempranas horas en la mañana se estacionan llenos de productos y parte de estos los colocan en el piso, donde pasa bajo el sol por horas antes de ser requeridos por los clientes, ¿no?, atentado también contra la salud de pronto de los usuarios. Siguiente hoja, por favor, de este informe. Conclusión. La venta estacionaria de frutas no puede persistir en las calles principales. Los comerciantes se expenden frutas a bordo de sus camiones en diferentes arterias cercanas al mercado de un callo generan desorden. El comercio del vehículo estacionario conlleva una situación de legalidad de estar afectando a la integridad del espacio público. El comercio del vehículo estacionario atrae otro tipo de comercio ambulatorio. Recomendaciones. Se sugiere a los comerciantes del consorcio, comerciantes mayoristas, plantear un modelo de trabajo en las instalaciones del IPD, ya que la propuesta está enmarcada en la carga y descarga de productos. Ante la petición planteada, los comerciantes del consorcio mayoristas, en esta manera, considera que el plan de reubicarlos estaría apoyando la libre transitabilidad de vehículos. Atentamente firman este reporte, que sirve de sustento para poder elevarlo al IPD, que ya le dijo, no, gracias, mi losa, mi estadio no va a ser usado como tu mercado. Vamos al pedido de comerciantes que se dirigen al alcalde, Denis Cuba. Dice, señor Cuba, pedimos reubicar a nuestros comerciantes de manera temporal al complejo mamá teófila. Casi lo mismo, ¿no? Sustentando de manera técnica el porqué. En conclusión le han dicho, no, los del IPD, busquen otra solución. Esta era la brillante propuesta en el proceso de campaña, para dar solución a otro gran problema, que son los comerciantes de frutas en pleno centro de Huancayo. Pregunto nomás yo. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde, Denis Cuba. Adelante. Y esto va a tener un trance. Nosotros ayudamos todos los avances, porque es una inversión privada, la que ya se está, en este caso, gestionando en el distrito del Tambo, ¿no? Con la concepción de un mercado mayorista. Incluso los mismos comerciantes son los que se han asociado y están impulsando la creación de este mercado. Lo mismo al sur. Sin embargo, en este interregno, que durará alrededor de dos años, vamos a tener que trabajar de la mano, concertando con los comerciantes, pero también en un estricto respeto a las directivas que manda la municipalidad. ¿Qué medidas se va a tomar a través de la gerencia del desarrollo económico y su despacho a partir de la fecha? Bueno, este es un trabajo coordinado. No solamente está la municipalidad, también se ha convocado a la PNP, la fiscalía misma, que debemos hacer un trabajo conjunto, ¿no? A fin de lograr que se respeten las directivas también. Está el derecho a libre tránsito. Los transportistas no pueden pasar por esa zona y dentro del orden podemos trabajar. ¿Habrá orden en el comercio? ¿Hombre alcalde tal como se dijo en su campaña? Bueno, definitivamente siempre en coordinación, por supuesto, con los comerciantes. Pedimos que se dé esa concertación. Hubieron avances en otros sectores. Lastimosamente en este sector de ICA se ha tenido una resistencia. Ahora, viendo este panorama, alcalde, y bueno, en el futuro evitar más heridos, ¿se va a coordinar con la policía que ellos permanezcan como se ha estado desarrollando hoy en día este control, este acto de fiscalización? ¿O es que se va a solicitar más apoyo a las autoridades? Me acabo de comunicar con el general de la policía, el general Colli, quien ha dispuesto que efectivos de la UCE puedan apoyar, en este caso, a los policías municipales. A quien le agradezco. Es un ánimo, pues, de que no ocurran estos incidentes. ¿Desde cuándo será esto? Hoy día a las dos de la tarde nos ha manifestado el general que va a disponer de ese personaje. Ahora, alcalde, este es un tema muy amplio y también preocupante, tanto para usted como su gerente y la población. Los municipales hoy en hora de la... A casi seis meses de gestión lo que se esperaban eran, al menos, pues, planteamientos de proyectos como está. No llamado, ¿no? Vamos a coordinar con la fiscalía, vamos a coordinar con la policía, vamos. Eso es para los candidatos. Aunque me han dicho que Cuba está pensando postular a la región, dice, como candidato, ¿no? Creo que sería muy pronto pensar en eso. Pero, mientras tanto, debería ocuparse en solucionar él, como político, elegir a los más idóneos y sus gerentes plantear soluciones, ¿no? No puede ser que vamos a cumplir seis meses y recién está, vamos a convocar a la fiscalía, vamos a convocar a la policía, vamos... No, ya estamos haciendo, debería ser el discurso, ¿no? Probablemente. Bueno, nos da pena. Y a propósito de todo esto y a propósito de convocar a los más idóneos, ¿tiene la foto del gerente de... Del gerente de Seguridad Ciudadana? Que ahora se dedica a limpiar las calles de los camiones, dicen. Entonces, convóquenlo, pues, a Sohar, cámbienlo, a mesa, mándenlo a Seguridad Ciudadana y a Sohar, a comercio. ¿No? Porque si el señor, mira, de donde no hay problemas, donde no hay conflicto, está bien paradito ahí con su radio, ¿no? Dice, solucionando los problemas. De pronto él tiene la solución, tiene el foquito, tiene la fórmula secreta para solucionar el tema de los ambulantes o los camioneros. Y Cuba no le da la oportunidad, quizás, no sé, puede ser. Ya que en Seguridad Ciudadana es un mamarracho lo que está haciendo, ¿no? Su gestión es un mamarracho. No lo digo yo, lo dicen los señores, representantes del CODICE y el COPROSEC, ¿no? Ojalá de pronto tenga, pues, algo que aportar al tema de comercio, no lo sé. De pronto él sea mejor negociador, quién sabe. Sus 40 años de experiencia en la policía de repente le dan respaldo, sustento para negociar y para negociar en buen sentido la palabra, ya no se me ofenda, o para conversar, llegar a buen puerto.